Buenas a todos chicos, soy de Jai360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en otro vídeo más, recomendando los libros. Deciros que bueno, como no tengo ordenador ahora, pues estoy haciendo estos vídeos, entonces nada, simplemente aprovechando para terminar cosas como juegos de mesa y bueno, pues en este caso recomendando los libros. Si estos vídeos tienen éxito, por supuesto, pues los seguiré subiendo en el canal porque sé que a bastante gente le interesa. Entonces nada, os voy a recomendar una serie de libros que van de romanos, es decir, las diferentes épocas del Imperio Romano o, bueno, algunos son aún en la República. Aguilas en guerra, ¿vale? Este es el último libro que me he leído, por lo que os voy a, digamos, hablar un poquito más y mejor sobre este libro porque los otros me los he leído hace bastante, la verdad. Entonces, nada, Aguilas en guerra, es un libro de Benquén que básicamente habla de, bueno, nos sitúa en el año 9 después de Cristo, con lo que entramos en el, digamos, el primer emperador Augusto. Bueno, ya acabó la guerra civil romana, ya, digamos, ha muerto Marco Antonio y bueno, pues en este caso tenemos a Augusto como emperador, por supuesto. Y el caso es que el libro está muy bien porque nos habla de la zona de Germania, ¿vale? Básicamente tiene una serie de, bueno, de mapas y sobre todo no es muy largo, la verdad es que son unas 500 páginas el libro, tiene también mapas, está bastante bien y sobre todo, pues eso, nos sitúa en el contexto de la batalla de Teutoburgo. No sé si lo sabéis, pero bueno, la batalla de Teutoburgo es una batalla que acontece, digamos, en los territorios germanos y, bueno, pues acontece cuando el, bueno, pues tres legiones romanas son destruidas. El caso es que, bueno, muchos de vosotros ya lo sabéis, he dicho, esta batalla sale en Rome 2 como batalla histórica. O sea, muchos de vosotros que me veis sabéis cuál es la batalla. El caso es que el libro va de esto y, bueno, nos sitúa en, digamos, historias más particulares, pero también hay personajes importantes como Arminio, que es el germano que traiciona a los romanos, o Varro. Entonces, bueno, yo recomiendo este libro encarecidamente, es de Ben Ken, tiene otra serie de libros bastante buenos y, de hecho, tengo otro libro que os voy a comentar ahora del mismo autor. Así que, nada, yo os recomendaría que lo compréis. Águilas en guerra. Además, este es de este año, de 2016. El siguiente, vamos a seguir con Ben Ken, ya que estamos. Y, bueno, pues nada, este es de Aníbal, Enemigo de las Puertas. Enemigo de Roma, perdón. Y he mezclado la campaña del Rome 2 con el libro, Enemigo de Roma. Básicamente es un libro que, bueno, no nos ponen, digamos, en lo que sería la historia de Aníbal, sino nos ponen la historia de, bueno, pues de un chico que se amajano y que básicamente, bueno, pues se pierde con un amigo o tal. En fin, el caso es que el libro nos lleva a Italia y nos lleva justo en el momento en el que Aníbal ha pasado a los Alpes. Entonces nos pondrá en el contexto de varias baterías históricas, como por ejemplo la del Trevia, Trasimeno o Canas, ¿vale? Que acontecen, digamos, en estos años. Y, bueno, la verdad es que es bastante interesante. No es una novela, digamos, yo no la consideraría tan seria porque es una novela, digamos, también un poco para todos los públicos, pero sobre todo si os mola la historia, por supuesto, este es vuestro libro. Y si os mola sobre todo la novela histórica así más... no tan seria, o sea, tan... yo recomendaría este libro. Entonces, a mí me gustó bastante, es un libro que, bueno, no es largo, o sea, en un rato cada día os lo vais a leer en nada, en una semana. Y es un libro que, bueno, el otro no... de este no os puedo decir el precio porque, bueno, no sé si lo sabéis, pero estoy colaborando con Ediciones B, entonces, que es la editorial de los dos libros. Y el caso es que, bueno, me lo han dado para que lo haga una reseña. Tenéis además una reseña que os dejaré en la descripción. Sí, os dejaré en la descripción. Y, bueno, este libro, más concretamente, cuesta 13 euros. Este es el... de los dos es el único que os puedo decir un poco el precio. No es muy caro tampoco y está muy bien. Además, hay una trilogía, o sea, que este es el primero y los otros dos, pues, hombre, están bastante bien. El siguiente, y con esto se demuestra que soy un friki de las guerras púnicas, más concretamente de la segunda, Aníbal. Aníbal de Roslecki. El caso es que, bueno, pues, este libro, la verdad es que es una novela histórica, tampoco muy larga, no llega... bueno, son 300 páginas, y básicamente nos cuenta las... digamos lo que serían las diferentes batallas y, digamos, la campaña italiana o sí, la campaña itálica de Aníbal en la Segunda Guerra Púnica hasta su derrota en la batalla de Zama. Entonces, contra Escipión. El caso es que, bueno, la verdad es que está bastante bien. Yo os recomendaría que este libro os lo leyerais porque, bueno, básicamente es un libro que no está mal, es corto de leer y eso está muy bien porque no a todo el mundo le gusta leer mucho. A mí la verdad es que sí, pero no tengo mucho tiempo. La cosa es que este libro está muy bien. Te pone en situación y además te lo cuenta todo muy, muy bien y te lo cuenta todo como más resumido. De hecho, si os recomendaría también este... esto no los tengo, pero los libros de Santiago Posteguillo también están bastante, bastante bien. De hecho, tiene una trilogía que es de las guerras púnicas. Entonces, Aníbal de Roslecki, ¿vale? Nada, el tercero, bueno, ya dejando un poco lo que sería la temática de Aníbal y de las guerras púnicas, que, bueno, yo creo que son una de las más... de las historias más importantes dentro de lo que sería la... la... la historia de Roma. Entramos con el siglo... bueno, cuarto después de Cristo. Básicamente, lo sabéis, Roma cae en el año 476. Este año, este... digamos, este libro nos pone en el año 313. Básicamente, en este año lo dice... ¿Es que hay importante este año? Pues este año, el año 313, nos pone, digamos, en situación de que, bueno, pues... el cristianismo pasa a ser religión oficial en... en Roma, por Constantino. El caso es que, bueno, básicamente tenemos que... que, bueno, pues es la historia de una serie de... de, bueno, pues de una niña... y básicamente... y, bueno, sobre todo nos cuenta, yo creo que es un poco el contexto político y social de Roma, un poco el... digamos... ya se empieza a ver en este libro, por ejemplo, lo podéis ver... podéis ver que se empieza a ver... se empieza a ver lo que serían, pues... las debilidades ya del propio imperio y, bueno... está bastante bien, si queréis, sobre todo, saber los primeros años del cristianismo. Y, bueno, también es una novela bastante entretenida, así que... yo os digo que esta novela os va a dar para rato porque tiene... es bastante larga, tiene... pues en torno a, mira, 655 hojas, contando la nota al autor. Pero, bueno, está bastante bien. Es de Santiago Castellanos, autor al que tengo el privilegio de haber conocido y, bueno... es... es... muy buen historiador y yo os recomiendo... os recomiendo el... os recomiendo que os lo compréis. Entonces, el último ya, ¿vale? es el... este es el de Barbarus. Es otro de Santiago Castellanos, ¿vale? Que, bueno, pues la verdad es que, tras haberme leído este, este me lo dieron también en la feria del libro, cuando fui a hablar con el propio autor y la verdad es que este está bastante, bastante bien. Se llama Barbarus, la conquista de Roma y este nos pone en situación... O sea, no nos pone en la situación de la caída del Imperio Romano, que es en el año 476, sino que este libro nos deja en el año 410. ¿Qué tiene interesante este año? Que en este año, digamos, Alarico pone cerco a Roma, tras una serie de extorsiones que al final llevan a que, digamos, en Roma se lleve todo el oro Alarico, saquea la ciudad, no la destruye, pero la saquea y esto supone, pues, el... digamos, el fin del prestigio de la ciudad eterna. Entonces, bueno, básicamente nos pone en la situación, empezamos en el año... en torno al año 476, de hecho, nos cuenta la batalla de Adrianópolis en este libro y está muy, muy bien. En la batalla de Adrianópolis morirá un emperador romano que se llamaba Valente y, nada, básicamente nos cuenta las andaduras de los godos y el por qué los godos, digamos, se meten tanto en el Imperio Romano. De hecho, este libro es fundamental si queréis entender la caída de Roma o el principio de las invasiones, al menos. Y, bueno, yo creo que eso es todo. Lo tengo firmado. Y, nada, simplemente es eso. Espero que os haya gustado. Yo creo que con estos libros lo vais a comprender muy, muy bien y son novelas que valen mucho la pena. Espero que os haya gustado, chicos, y, bueno, pues nos vemos en la próxima. Meterle un buen like y adiós.